Un padre con discapacidad auditiva logró cumplir el sueño de su pequeño hijo de conocer a los jugadores del equipo de Barcelona en el Estadio Olímpico Atahualpa. A continuación, conozca esta historia de amor y superación. Sin duda alguna, el amor más puro es de los padres con los hijos, y esta historia refleja perfectamente el dicho de que más vale una imagen que mil palabras. El pequeño Mathew cumplió su sueño de conocer a los jugadores de Barcelona, gracias al esfuerzo de su padre Edgar. Es como un ejemplo también para otros padres, porque una persona oyente de pronto es complicado, pero yo no tenía intérprete en ese momento, es muy difícil la comunicación. Yo vi que se podía de pronto pensando positivo, aunque fue muy difícil. Entonces sí, estoy muy agradecido y sé que se puede, cuando se quiere, se puede. El anhelo de ver a su hijo en la cancha hizo que Edgar, una persona con discapacidad auditiva, haya logrado bajar hasta los camerinos con su pequeño. Y justo en ese momento los amarillos se preparaban para enfrentar a Universidad Católica. Entonces yo hice señas y le hice entender que yo era una persona sorda, entonces él dijo, bueno, espéreme, me cerró la puerta, yo esperé, le dije que quiero entrar con mi hijo, me imagino que fue a hablar con alguna autoridad, y le dijo, bueno, puedes entrar. Entonces ahí fue como que, qué buena suerte. Pudimos entrar a la primera seguridad y vi que el equipo estaba ahí. Edgar, sin que le entiendan los jugadores, logró su objetivo. Ariel Nahuelpán le tomó de la mano a su hijo y lo llevó a la cancha. Y no solo eso, sino que hasta salió en la foto oficial del equipo y todo quedó grabado en este video. Me sorprendí en la calidad humana de Ariel, también la humildad que tiene, porque le marcó a mi hijo, estuvo con él, yo pude ver de lejos, pude ver. Este es un ejemplo de amor y de superación. Matthew tiene cuatro años y medio de edad y está feliz, aunque un poco receloso con la cámara se entiende perfectamente con su padre. Es un niño Hopas, hijo oyente de Padres Sordos. ¿Te gustó? ¿Feliz? ¿Por qué? Cuéntanos. ¿Le conociste a tus jugadores? ¿De qué equipo eres? Fanny es la madre de Edgar. Cuenta que está orgullosa de su hijo. Nunca ha habido esa barrera para lo que él quiere hacer, lo logra y ahí está la muestra. El video ha sido reproducido 360.905 veces. Personas desde México felicitan a este padre. Y hasta el jugador Nahuelpán reaccionó en su cuenta de Twitter. Fue el que compartió el video en redes sociales y en su fanpage también le di like. Para finalizar, Edgar y Matthew, hincha de los toreros, nos dejan un mensaje. Si tienes un sueño, lucha por él. Con imágenes de Javier Bravo, informó Priscila Cadena.